Sebastián, comienza la Escuela Municipal de Windsor. Sí, otra temporada más con el inicio de la Escuela Municipal. Un poco con Mariano, con la Agencia Córdoba, que siempre nos proporciona lo que es la parte de recursos humanos, con los profes, que es fundamental, y también con muchos elementos, para que la escuela pueda funcionar. Ya el próximo viernes, viernes 12, lo vamos a hacer con las edades de 7-16, que es una propuesta también de los mismos profes, para que puedan ampliar un poquito las edades de los chicos y abarcar un poquito más el rango de edad. Así que el próximo 12, ya en la inmediación, es lo que va a hacer Poli Santa Rita, el que quiera participar, se inscribe acá en la Secretaría de Turismo, solamente con un documento, si son todos menores, así que tiene que venir acompañado a un mayor para que se puedan inscribir. Los horarios van a ser de 10 a 13, así que ya comenzaron, tenemos algunos inscritos, es totalmente gratuito, así que la gente que quiera aprovecharlo, no lo puede hacer. A ver con Mariano, que creo que sabe algo de Windsor.